muy buenas soy mol y hoy venimos a hablar de defenders la nueva serie de netflix que como ya sabéis viene a unificarlo todo es la serie de las series es los vengadores hecho serie y la cámara me dice que no 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 pero es que efectivamente os vais a cagar o sea no es los vengadores no es la serie de las series es una cosa que no sabemos muy bien de dónde ha salido en qué cabeza cabe hacer una serie de éstas y bueno ahora veréis de lo que hablo mucho tiempo ha pasado ya desde la primera temporada de dar débil que fue revolucionaria la verdad es que de netflix demostró que se puede hacer una serie seria de superhéroes y que pues una cosa oscura y una cosa muy heavy pero que no así puede estar muy bien y muy entretenida porque aunque siga aunque ya desde el principio ya apuntó manera de que la cosa no iba a ser muy veloz de serie pero al menos demostraba que había buena acción que estaba bien grabada y todo lo demás pero después vino jessica jones que bueno el personaje puede ser no a todo el mundo le ha gustado jessica jones el personaje era más o menos correcto estaba bien construido pero la serie la verdad que le sobraban como si eran 14 capítulos no se les sobraban 10 más o menos quedarte con el primero quedarte con el último y unirlo después vino lo que es que lo que tenía mucho flow era una serie con mucho flow una música muy guay pero pero no sea posible tenía de los peores villanos que he visto en mucho tiempo en muchas series o sea el personaje protagonista puede estar bien pero es que todo demás era para tirar a la basura y luego ya remataron con iron fist iron fist el maestro de artes marciales que bueno podéis si no sabéis de que va iron fist os aconsejo que veáis otro vídeo que hicimos hablando de iron fist en el que dijimos ya todo lo visible de todo lo visible de ese personaje que no traía nada que danny ran era el mayor pingado de la historia y la verdad es que dejó el listón muy bajo de la serie de netflix a pesar de ello netflix lo sabe hacer marvel lo sabe hacer saben vender todo podían venderte una boñiga envuelta al papel al bal y te la compras porque es marvel porque en netflix y dices seguro que está rica porque me han dicho que sí nosotros cuando fuimos el año pasado a la sanidad comic-con vimos el teaser de defenders se nos cayó la baba dijimos hostia lo apretado va a ser el tribufe mayor del año y tal y bueno 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 ha llegado defenders hemos visto defenders y no ha sido un blues en toda regla había mucho hay pero no ha podido estar a la altura de todo el que tenía si tenéis alguna duda de lo que hemos de la primera mitad de defenders puede leer nuestro artículo en www.movies.es que me puse a escribir un artículo un poquito libre de spoilers pero también con un poquito de bilis no lo siento es lo que hay pero si queréis soltar bilis vamos a soltar bilis hoy a tope con defender porque es que no hay por dónde cogerla no hay por dónde cogerla para empezar al principio sabíamos sólo vi los primeros cuatro episodios de ocho y esperaba que dije me dije bueno seguro que en la segunda mitad la cosa mejora porque bueno han tardado la mitad de la serie en introducir a personajes la mitad en juntarlos ahora va a ir todo a cuesta abajo pues no no es que no no hay por dónde sacarlo esperábamos que despegarse un poco después de los cuatro mismos episodios que prácticamente la introducción y la verdad es que no la verdad es que la serie no mejora vale tampoco peora pero es que no mejora o sea estamos un nivel muy bajo y ahí se mantiene toda la serie si no se habéis dado cuenta este vídeo va a tener spoilers así que ya sabéis largaos fuera de aquí bueno que no que no que no que no os vayáis no 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 que nos hace falta la visita que vas aquí que vas aquí y rejad conmigo venga no ahora en serio como decía la verdad es que la serie muy floja porque los primeros episodios es únicamente encontrar un poco juntar al grupo un grupo que no tiene nada que ver entre sí que no pega ni con cola y que además es un grupo que parece que se odia entre ellos o sea están muy enfadados todo el tiempo que están todo el rato ahí o sea se han esforzado mucho netflix en hacer personajes muy individuales muy pues con mucha personalidad entonces que es que no pegan no tiene sentido pegar a pues eso a luke a jessica jorge a dar david a iron fish cuando son personajes que van a su rollo siempre y lo malo es que eso se ve en toda la serie todo el rato salvo la escena famosa del cuarto episodio en el que comen juntos que puede ser en plan mira ya se ha juntado el equipo a guay mentira no se juntan porque además se juntan y les atacan y se va toda la mierda como siempre entonces no tiene ningún tipo de química entre ellos porque incluso iron fish y luke cage que son siempre muy muy colegas en los cómics de hecho tenían un título propio que era iron fish y luke cage tal cual no pegan tienen una escena de nos hemos pegado y somos guays que chulo típico típico de cómics de me conozco y te parto la cara porque en los cómics pasa siempre vale en los cómics pasa y lo hemos asumido en televisión no tiene sentido y luego se arreglan como si ya ya está venga somos colegas de nuevo y no queda nada bien tampoco yo creo que todos los personajes están muy desaprovechados efectivamente salen todos los secundarios que han ido saliendo en las cuatro series sabes todos desde carián moss salen pues están todos los personajes aparecen en el resto de series pero aparecen 10 minutos para decir hostias mira era cada gran que salía en dar débil que es guay no porque para eso mejor no les metas y meta un poquito más documento útil mira para que os hagáis una idea los cuatro primeros episodios pude explicarlos en 30 segundos pero es que la otra mitad de las series de los cuatro episodios se pueden explicar entre los 30 segundos es una serie que en ocho episodios los puedes haber dejado en una película de una hora y media dos horitas pero no porque porque netflix necesita hacer series como churros entonces también una tendencia a exagerar mucho las tramas alargarlas mucho y a meter es que ni siquiera mete tramas secundarias coge una única trama la principal y las tira hasta el infinito una historia como defenders la verdad que necesita un tono mucho más épico darle un aire que coño que dé la sensación de que es una serie que unifica cuatro series que no es que me apetece hacer una serie de cuatro vengadores en nueva york ya no has hecho has hecho cuatro temporadas cinco con la segunda de dar débil pero es que la historia es lo mismo que ya conocíamos en la segunda temporada de dar débil y lo que nos han introducido también en iron fish por lo tanto no parece ni una serie de jesica john ni una serie de luke age parece únicamente dar débil 2.0 vale que mete a mente a iron fish porque ya hay un fish se lleva con dando toñas con la mano un tiempo dando toñas con la mano suena como pero no porque lleva pegando contra los ninjas sectario chungo de la mano un tiempo entonces lo malo es que pierde todo tipo de gracia al final únicamente es eso es dar débil con electra de nuevo otra vez electra de nuevo otra vez dos ninjas no tienen ninguna gracia porque es que no aporta nada que no hayan contado ahora bien una serie como ésta dices necesitará un villano en condiciones coño el kingpin estuvo muy bien puniser estuvo muy bien incluso electra en dar débil estuvo bien y aquí traen a sigurny weaver en el papel de alexandra que es como la jefa de la mano son cinco jefes en la mano supongo que ella es un uno de ellos pero supongo no es uno de ellos y claro dices hostia pues si es la jefa de la mano tiene que ser un personaje con ojo cuidado porque atrás había salido la china pequeñita que asustaba pero cuando ha aparecido alexandra parece que la china pequeñita es es nada es como una una soguilla de ella pero no porque alexandra es únicamente un personaje que no quiere morir típico personaje soy malo porque soy malo soy maligno tengo una secta chunga y es que además no quiero morir porque ya llevo viviendo muchos siglos y quiero vivir unos cuantos más porque alexandra el problema que tiene es que tienen como todos los tumores ha ganado todo o ganar la carrera de los tumores y es como el señor bans que tiene que hacen tope hacen tope y por eso no se muere pero está a una tos de morir lo tanto necesita la sustancia que no algo más que acordarme de las super nenas y la sustancia especias y muchas cosas bonitas estos fueron los ingredientes escogidos para crear a unas niñitas perfectas pero el profesor utonium añadió sin querer un ingrediente más a la poción la sustancia x que es lo que les permite resucitar a los miembros de la mano pero oh cielos alexandra en lugar de gastarlo con ella misma que es lo suyo porque es una persona maligna y egoísta decide gastar toda la sustancia que queda en la mano toda por algún motivo y resucitar a electra dejando a todos los miembros de la mano sin posibilidad de resucitar porque el look case te da la sensación de que la mano resucita así quiere resucitar toma toma cuantas veces cinco o seis a tope a casco porro pero no que es que les quedaban dos chupitos que no le daba para más y por eso mismo necesitan ir a Kunlun a la ciudad maligna la ciudad de puño de hierro por casualidad de la viva de la vida resulta que está justo en la base de nueva york la entrada qué cosas qué coincidencias parece como fruto de un mal guión pero bueno por supuesto eso está protegido por una puerta muy chunga con un montón de sellos que sólo puño de hierro puede liberar puño de hierro como olivera acordémonos es que dani rand es básicamente se pasa a toda su serie siendo un imbécil y se pasa lo mismo en defender es que no da pie con bola entonces claro lucha final lucha épica cómo se abre una puerta que sólo puño de hierro puede abrir con el puño de hierro a ostias de que esta serie es muy fácil entonces por supuesto dani rand no quiere meterse a abrir las puertas es una cosa que no él no lo hace aposta pero claro es tan fácil que yo te voy a pegar ahí me aparto y justo detrás tengo la puerta dani tío esas luces que luego además entran a abren la puerta de Kunlun hay un esqueleto espectacular de dragón porque queda guay pero no hay mucho más es un decorado acutre no parece ni épico no parece guay no parece que sea una barbaridad eso es otro de los grandes fallos de la serie en la serie parece barata es una serie que tiene mucha pasta que está bien producida que tiene marvel que tiene a neti detrás pero que parece barato o sea los efectos especiales son cutres y las coreografías más cutres la coreografía es la única persona que parece que pelea o que hace algo es dar débil y dices bueno vale tiene experiencia pero es que se supone que los demás también deberían saber algo y no sólo no sólo puño de hierro que debería ser el puto maestro saulín de la serie y no hace nada sino es que los villanos tampoco no parece que es que hayan entrenado mucho sin ir más lejos si winnie weaver en las 23 escenas que coge una espada como como si cojo yo una espada vamos no como si fuese un actor a que le han dicho tienes que saber artes marciales será que no se ha esforzado será que que ha dicho ostia que guión más malo ojalá venga alguien por la espalda y me mate sin querer para terminar con el tema del guión que quiero recordaros que es que el guión es muy flojo entonces los villanos una vez pasa en la etapa de alexandra porque las temporadas de netflix van así tienen x episodios la primera mitad un villano la segunda mitad otro villano generalmente es una mitad es peor como ha pasado en iron fish y ha pasado en luke y en jessica jones no pues sólo tiene un villano sólo tiene una trama sólo tiene una historia sobran 10 capítulos pero aquí no aquí tienes alexandra vale esa no la pasa pasa mejor vida porque bueno todo el mundo le dice alexandra te has gastado todo en esta sustancia en la solitaria una psicópata griega no deberías haber hecho eso no era buena idea sus cuatro o cuatro colegas que van con ella todos no deberías hacerlo bueno efectivamente como todo el mundo dice pues no debería haberlo hecho electra le pega una puñalada por la espalda alexandra pasa segundo plano y electra llega y dice hola he venido a mandaros porque 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 sí porque no hay nadie confía en mí nadie me quiere estoy estoy zumbado en la cabeza y ya está y no tengo apenas recuerdos de mi vida anterior pero voy a mandar a la secta criminal más tocha de todo el mundo porque me apetece y oye que los cuatro son los cuatro secundarios de la mano dicen que buena idea te has cargo a la jefa pues serás tú la jefa y entonces la villana de la temporada pasa a ser electra que tampoco aporta mucho más básicamente la típica villana enfadada sin mucho plan de mucho plan más sea de quiero más sustancia para ser más inmortal y no tiene no tiene tampoco mucho más calado pero claro lo bueno es que ya te quedan te quedan tres tipos de la mano que quedaban vivos y electra oh cielos cuatro villanos para cuatro héroes no hay que olvidarse del triste daño feast y entonces bueno pues tienes una pelea ahí uno a uno porque como este esta esta serie a pesar de ser una serie de un equipo va de cuatro personajes que trabajan cada uno por su puta ola entonces tienes cuatro peleas finales es un poco cutre no tienes una pelea de equipo que digas hostia cómo se compenetran para que son cuatro tipos que van a su rollo cuando tipos que van a su rollo que no se conocen y que en una conversación de diez minutos deciden ayudarse y salvar el nueva york vale y luego además cuando descubren que mad murdoch y dar devil son el mismo tipo porque esto no reconoce a nadie vale como pasa en todos los cómics cuando descubren prácticamente se disuelve el grupo o sea están a un pedo de disolverse están a un oye dame esas patatas fritas que son mías de no volverse a hablar nunca más eso no tiene demasiado sentido ni demasiada coherencia tiene toda pero a nivel de guión no es una serie de equipo es una cosa bastante floja no sólo las pelas son malas sino también los propios efectos visuales son bastante cutres vale la superfuerza de los personajes en las que ya entraré después puede estar un poco bien localizada pero es claro pero es que tienes tienes escenas como en la que sale stick que se corta la mano que es lamentable o sea está el tipo así atado se coge una espada hace jar 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 pa y se saca una mano como que saca un tampón de champán o sea la mano no se le corta le sale disparada y dice ay he perdido una mano bueno me voy porque como es es ciego y muy ninja el tío le da igual perder una mano sigue a su rollo no es una es una vida menor eso no tiene nada la serie también incluso a stick le corta la mano o lástima la han cortado la mano stick pero es que luego ves al pobre stick con un muñón que canta muchísimo que está a su puño dentro que tiene los dos brazos igual de largos contando el muñón que no queda nada bien y le ves todo el rato por ahí andando y queda como muy muy de baratillo muy como si lo hace un director amateur no netflix y luego por otro lado los poderes de los personajes tampoco tampoco parecen es que parece que se olvidan de ellos que vale tienes a un personaje que tienes a dos personajes que luchan pero es que tienes a dos personajes que es que su poder es repartir toñas con la mano abierta no les hace falta saber luchar pero es que jessica jones que debería ser la fuerte del grupo en la fuerte grupo cuando se acuerda que es bastante poco porque es un personaje que sólo está pensando en sus historias y se debe olvidar que ella también es superhéroe y que tiene superfuerza y puede levantar un coche con una mano de hecho la mitad de las veces el que tiene superfuerza es luke case que no tendría por qué tener tanta superfuerza luke es un personaje que tiene la piel de rompible pero en teoría nada más generalmente si se ha dado que tiene también superfuerza pero es una cosa que no está tan implícita y aquí es el único personaje que parece que tiene superfuerza porque jessica jones está un poco relegada relegada no sólo a nivel de poderes sino en toda la historia en la historia tanto ella como jess como luke case y ha dicho que es que no tienen ninguna implicación luke case está persiguiendo a unos tipos que contratan a niños en su barrio y jessica jones está persiguiendo a un tipo que se han liado en su trabajo de tíber que es súper 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 lazo más guay se han montado para juntar el equipo vale bueno en definitiva no es una serie buena defender no es una serie buena supongo que habrá un montón de fans a cerrimos que les encantará igual que les encantó iron fist igual que dijeron que luke case el villano es uno villano estaba muy bien con eso con esa armadura de mierda que tenía entonces para esa gente perfecto de defenders es vuestro o lo que dais prefiero dedicarme a otra serie de superhéroes o volverme a ver dar débil esperar a que salga la tercera temporada hacia la verdad débil está muerto no tercera temporada chicos las cosas son así o sea no tienen ningún tipo de misterio así que esperaré a que otra serie salga bien otra serie superhéroes que pueda mejorar un poco y espero que este no sea el nivel de ahora en adelante en netflix marvel porque estamos viendo que la cosa está yendo muy para abajo o remonta o esto no va a seguir funcionando bien si queréis perder un rato al fin y al cabo son sólo 8 episodios lo podéis dejar de fondo podéis irnos a planchar y lo escucháis tampoco diréis coño no está pasando nada ya no pasa nada en toda la serie si os ha gustado o si no os ha gustado odiadme y lo ponéis en los comentarios mandadme la mierda me parece guay seguidnos en nuestro canal seguidnos por aquí abajo y visitando sobre todo en www.movies.es que tenemos de todo desde artículos en los que ponemos a parir cosas hasta artículos donde decimos que las cosas están bien y oye también tenemos concursos ojo eh bueno yo me despido de aquí así que hasta la próxima chao Danny light it up let's go ironclad it's iron fist I know